Voy a ver qué puedo hacer para decirle a Virginia lo que sucede. No sabes cuánto me duele esto. Danilo parecía que había muerto para Virginia y, más sin embargo, lo recibe sola, en nuestra recámara. Lo más lógico es que ahora que estamos casados, Virginia y yo tuviéramos un hijo, pero... Pero es lo más natural. Pero ¿cómo podré tener la certeza de que ese hijo es mío? Dime, Raquel. Si Virginia quedara embarazada, ¿cómo voy a creer que soy el padre de esa criatura? ¿Cómo? Yo no quiero un hijo de Virginia en estos momentos porque sería una desgracia para mí. No quiero un hijo de ella para nada. Estás lanzando una acusación muy grave contra ella. La actitud de Virginia me lleva a hacerlo, hermana. Sí, por supuesto. ¿Eso de que Danilo esté dentro de su cuarto solo con ella al día siguiente de casarse contigo? Pues no, hermano. En eso sí tienes razón. Sé que entiendo por qué te sientes así. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. Te confieso que ya no puedo más. Y solo tengo dos caminos. O creer en Virginia a pesar de que hay cosas que me dicen que está mintiendo. O terminar con esto de una buena vez por todas y para siempre. Largándome lejos de aquí y sin que ella se entere de dónde estoy. Sin saberte ya más. Es como si el destino me estuviera condenando a dejarme sola, Sagrada. Hay que tener paciencia, resignación. Dios aprieta, pero no ahoga. Estaba pensando en darle un hijo a Carlos Alberto, pero el destino de nuevo me hace una mala jugada. Él me dice que no tengo derecho a nada, ni siquiera ser madre, a tener un hijo de mi esposo, un hijo que me una más a él. Ten confianza y fe en Dios. Ese hijo tiene que venir. No, Sagrario sería un error. Pero, Virginia. Carlos Alberto me va a dejar, Sagrario. Me va a abandonar. Quiero confiar en ella, Dios. Pero las pruebas me hacen sentir desconfianza. A veces en la vida suceden casualidades. Aprovechándose de la ceguera de Virginia, Danilo bien pudo tomar la medalla y llevársela para después perjudicarla. Danilo y Anabela son capaces de cualquier cosa. Y lo de la carta perdida también puede ser verdad. El padre Chema me lo puede corroborar. Ay, Dios mío. No quiero dudar de Virginia, no debo. Quítame de la cabeza estos malos pensamientos. Diosito, por favor. Virginia nunca ha sido mala. En cambio, los hermanos Roldán siempre han pecado de ser unos infames. ¿Quién es? ¿Yo? ¿Qué quieres, Raquel? Te va a parecer absurdo que yo esté aquí en tu cuarto. Esta vez no para criticarte, sino para darte un consejo. Y te lo doy porque Carlos Alberto es mi hermano. Y me duelen y me asquean las cosas que le estás haciendo. ¿Te parece poco esa amistad tuya con Danilo tan íntima? Danilo es un hombre que estuvo casado contigo. Danilo se porta conmigo como un caballero. Danilo no ha sido caballero ni contigo ni con nadie porque no puede serlo. Bueno, pues conmigo se ha portado como un caballero. Además, vino aquí porque yo le pedí que viniera. Claro. Y eso empeora tu posición. Vino a ayudarme en algo de mucha importancia para mí, Raquel. Ay, Dios mío. Tú cada día nos das más sorpresas con tu manera de ser. Has engañado a Carlos Alberto al hacerle pensar que tus modales de sufrida y buena eran reflejo de lo que llevabas en tu corazón. Pero ahora, él ya sabe lo que en realidad eres. Y que soy ahora, según tú, una mujer sin escrúpulos, una mujer sin vergüenza, una buscadora de placeres y nada más. Ay, créeme que si no fuera por la compasión que me inspira el que esté ciega. Mira, dilo. ¿Qué pasaría? Yo sí te daría tu merecido. Y para que lo sepas, no se te vaya a ocurrir embarazarte y darle un hijo a Carlos Alberto porque él no lo quiere. Perdóname, pero ese no es tu problema. Mi hermano no quiere un hijo tuyo porque ni siquiera se sabría de quién es. No me importa si Carlos Alberto no quiere un hijo mío. Ay, qué lástima. Porque aunque él no lo crea, lo quiero y lo respeto y lo amo con toda mi alma. Qué hipócrita eres. Me das asco, Virginia Martínez. Me quedé corta. Virginia es una sucia, asquerosa. Realmente no la entiendo. Estoy muy confundida. A veces pienso que es buena y otras que es un demonio. No debes dudar después de lo que tú misma viste, a Danilo a salir de su recámara. Lo bueno, eso queda pálido al lado de ella. Pero es que no me cabe en la cabeza. Parece que la única en esta casa totalmente convencida de lo que es la intrusa soy yo. Y Junior. Y ahora creo que yo también. Ojalá te hayas muerto. Maldita intrusa. Qué bueno que llegas, hermano. ¿Qué te pasa, Violeta? Virginia está tirada en el suelo de su cuarto. La llamé y no me contesta. Yo la veo mal. Sé que estás muy molesto con ella y con razón. Pero necesitas ayudarla. Virginia está muy mal. Con razón el dicho de que Hierba Mala nunca muere. A lo mejor estaba muerta, Carlos Alberto. A ver, a ver, te ayudo. ¿Pero qué te pasó, Virginia? No sé. Pronto me dolió muy fuerte la cabeza y me caí. ¿Pero qué tienes, Virginia? No sé. Me sentí mal. ¿Y ahora cómo te sientes? Ya mejor. Ya se me pasó. A ver, con cuidado. ¿Te tropezaste con algo? No, no que yo recuerde. Mejor llamen al doctor Palafox porque Cartaya sigue fuera de México. No, no es necesario. Ya me siento bien. No se preocupen. No fue nada. Virginia. Virginia, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa, Virginia? Es una pulsada terrible. Virginia. Me siento muy mareada, Aldo. Virginia. Siento que... Siento que... Virginia. Virginia, ¿qué te pasa? Virginia. 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 ¿Dónde está Carlos Alberto? Es su recámara, joven. ¡Carlos Alberto! ¡Carlos Alberto! Ven rápido, por favor. Ven con el bebé. Pasa algo. Virginia está muy mal. Ven. ¿Qué le pasa, Vicky? Virginia. Virginia. ¿Virginia? Se es malo y no vuelto en sí. ¿Pero qué le pasó? No sé. ¿Qué tiene? ¿Cómo está? Voy a tener que hospitalizarla para hacerle varios estudios y unas tomografías. Francamente, la veo mal. Se trata del tumor que ya habíamos identificado antes y que ha crecido últimamente. ¿Pero por qué, doctor? Aún lo ignoro. Por eso surgieron nuestras dudas cuando la atendimos a raíz del golpe que sufrió en el incendio. ¿Y se le puede operar para quitárselo? Mucho me temo que por el lugar donde se encuentra, este tumor es inoperable. ¿Inoperable, dices, doctor? Sí, Carlos Alberto. Hacer una operación de este tipo donde está ubicado el tumor sería de un riesgo muy grande. Son muy pocas las posibilidades de éxito. Y si no se opera, tampoco puedo asegurar que viva. Lo siento. Lo siento de veras. Esto es terrible, doctor. Lo sé. Por eso quise decirte lo primero a ti. Pero Virginia no debe enterarse. Al contrario. Yo creo que tenemos la obligación moral de enterarla. Tú decides si se lo digo yo o lo haces tú. Ay, doctor, ¿cómo? ¿Cómo voy a decirle que si se opera puede morir si no se opera tan bien? Ella es una mujer fuerte, comprenderá. No creo justo ocultárselo. Ella podría tener planes y vivir el tiempo que le queda en la ignorancia. Si, como es probable, ocurre una fatalidad, tú mismo te sentirías responsable. Está bien. Está bien, doctor. Voy a ver qué puedo hacer para decirle a Virginia lo que sucede. No sabes cuánto me duele esto. 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 Gracias por ver el video.